Si me dicen que es bueno, lo vemos, va Hoy conseguí que un montón de personas Jugaran juegos Por 40 millones de dólares Pero si pierden uno de los juegos Se mueren A la verga, a la verga Estás bromeando, ¿verdad? Hablo completamente en serio, gordito Oye, Jimmy Pensamos que estabas bromeando ¡Ay! ¡Kyle! ¿Qué pasó? ¡Chetumare! Espera, espera, espera Dijo Chetumare Dijo Chetumare, ¿verdad? Estás bromeando ¡Chetumare! ¡Chetumare! ¡Recuerdenlo! Sacarse las máscaras Va en contra de las reglas ¡A la verga! ¡Tú mataste a Carl! Sí Lo hice Y si creyeron que eso fue una locura Deberían quedarse hasta el final Porque las cosas se ponen muy intensas Estas son las reglas del primer juego Tienen que cortar la forma de las galletas Sin romperla Y tendrán que hacerlo Con este alfiler Mientras ellos hacen eso Les voy a contar sobre el esposo de este video Verga Hasta ahora Nadie ha completado el desafío Así que lo vamos a hacer más interesante ¿Qué es esto? ¡Ahora solo tienen 10 segundos! ¡Nos están matando! Siete ¡Seis! ¡Dinco! ¡Cuatro! ¡3! ¡1! ¡No mames! ¿Pero qué es esto? ¡Aaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡Penedor! Bruh. Y si todavía no lo hace... ¿Ese bro fue del ju... del... del video? Bruh. Y si todavía no lo has hecho, recuerda suscribirte al canal para poder llegar a participar en uno de estos juegos. Iré a buscarte hasta tu casa. Adiós Y amenaje a Jesús